En este momento estamos en el primer laboratorio de tracción eléctrica. Muy importante hacer notar que la fuente primaria de energía de este bus es la riqueza hidroeléctrica que tiene Antioquia. Ese bus finalmente mueve con agua. Agua que produce la energía hidroeléctrica en las centrales de generación y es transportada a través de las líneas de transmisión y distribución hasta el laboratorio de tracción. Las partes que componen este sistema son el bus, el tendido de catenaria y la subestación eléctrica. Entonces el bus toma la alimentación de la línea de aire de contacto a través de unos colectores que se llaman troles. De ahí el nombre del bus trolebus. En italiano por ejemplo se llama filobus porque es un bus que va conectado a un hilo. Este bus que ustedes ven acá es un bus para 105 pasajeros. Es un bus de 12 metros y es 100% piso bajo. El transformador por ejemplo que alimenta este sistema transformador de fabricación colombiana, el rectificador es cuestión a continuación olivariana. Entonces lo que hicimos acá fue conectarnos con un transformador a la red de 13200 voltios. Con eso pasamos a 440 voltios en AC y en el rectificador lo convertimos en 600 voltios DC, corriente directa. Esa es la corriente que tenemos en el tendido de catenaria. Ya con esa corriente logramos el desplazamiento del vehículo. Es el bus con menos consumo de energía que puede existir. Y como es un motor eléctrico es prácticamente libre de mantenimiento y libre de ruido. No es como los motores de combustión que funcionan con explosiones. El motor de combustión nos entrega su potencia máxima en un rango muy limitado de revoluciones por minuto. Este motor en cambio desde que arranca hasta una velocidad muy alta nos entrega una potencia constante. Entonces no hay necesidad de meter cambios, sino que funciona como el metro que es una sola velocidad para la relación con las ruedas. Muchas veces se ha argumentado que los buses eléctricos no son capaces de subir por pendientes. Es falso. De hecho esta es la solución más adecuada para las rutas de alta pendiente. En Suiza por ejemplo estos son los sistemas que han predominado a lo largo del tiempo por su naturaleza montañosa. Lo mismo en San Francisco y en Seattle. El funcionamiento de este bus nos trae una ventaja adicional al utilizar un motor eléctrico. Que es que cuando no queremos acelerar sino frenar, simplemente invertimos el funcionamiento del motor. Y ahora mediante el mismo motor lo que vamos a hacer es regenerar energía para volverla a inyectar a la catenaria. En vez de perder la energía del movimiento a manera de calor, como se hace normalmente, lo que hacemos es volver a convertir esa energía en energía eléctrica y se puede utilizar para otras aplicaciones. Normalmente esa energía la utilizaría otro bus que esté a punto de arrancar en ese momento que nosotros estamos frenando. Este bus inteligentemente ha incluido un sistema de baterías de respaldo. En lugar de cargar unas 3 toneladas de baterías, que sería si el bus funcionara únicamente con baterías, tiene normalmente más o menos 100 kilos de batería, que le da una autonomía de más o menos un kilómetro y medio para operar sin necesidad de estar conectado. Entonces es supremamente flexible en ese aspecto. Y finalmente, el tendido de catenaria es algo que se puede hacer de una manera muy organizada y que no va a representar el desorden que vemos actualmente en cualquier esquina de nuestra ciudad donde tenemos un poste con 15 cables en diferentes direcciones. Eso no nos sucede acá en este caso. Una característica única de este bus es cero emisiones en la ciudad. Como funciona con energía hidroeléctrica, entonces también ayuda a combatir el calentamiento global y el tema del ruido, que es muy importante porque mucha gente no habla del tema del ruido y la contaminación, pero eso tiene mucho impacto en la salud mental de las personas. Entonces la contribución a disminuir niveles de ruido es una cosa que hay que hacer énfasis, que solamente la tecnología eléctrica puede ofrecer.